¡Suscríbete al canal! Pues os he dejado mejor que lo investigaréis por vosotros mismos o tuvierais esa sorpresa de jugar y que tuvierais un evento nuevo Y es que ahora han sacado nuevas novedades, actualizando cada dos por tres Y una de ellas novedades es que ahora Pokémon GO nos va a permitir enlazar las cuentas de Facebook Aparte de lanzar la cuenta ya sabéis de Pokémon de cruce entrenadores o también podemos enlazar la de Gmail Pues ahora también podemos enlazar la cuenta de Facebook Y además por supuesto también están actualizando el sistema de inicio de sesión para poder acceder más fácilmente Neanty que está en proceso de llevar una nueva actualización de Pokémon GO para brindar soporte a lanzar cuentas con Facebook Iniciar sesión no solo será más simple sino que también nos brindará más opciones de inicio de sesión Y nos ayudará a preservar el progreso de la cuenta en estos dispositivos Los jugadores ya sabemos podremos enlazar nuestra cuenta de entrenador en la cuenta de Facebook Google Y también podemos utilizar nuestra cuenta de cruce entrenadores Pokémon La cuenta por así decirlo de Pokémon Global Link que utilizamos todos Y por supuesto ya sabéis para utilizar esas credenciales para utilizar ya sabéis la aplicación o la app de Pokémon GO Esto significa que si actualmente estamos utilizando Pokémon Trainer Club la cuenta de entrenadores Pokémon de Pokémon Global Link Pues ahora también podremos enlazar el perfil de nuestro entrenador a nuestra cuenta de Google o nuestra cuenta de Facebook Para así decirlo, para tener más seguridad Y luego pues elegimos directamente la cuenta que más nos guste Yo tengo vinculado, bueno estoy jugando con la de cuenta de entrenadores Pokémon Pero realmente el progreso, aparte de guardarse ahí, también se me guarda en la cuenta de Google También se me guarda, porque el Facebook como que todavía no es muy muy seguro por así decirlo Y que teniendo con la cuenta de Google me vale y me sobra Y por supuesto para vincular estos perfiles a una cuenta de Google o Facebook Solo tenéis que ir al menú de configuración de la app de Pokémon GO Y escoger la que queráis enlazar como estáis viendo en la imagen Es súper fácil, vais a opciones, directamente la cuenta de Google o la de Facebook Pincháis, ponéis vuestros datos de acceso, les permitís esas cosas Y automáticamente se os estará guardando el progreso Es súper fácil y sencillo, es una cosa bastante nueva por así decirlo Y bastante buena, sobre todo para tener más seguridad Para guardar nuestros progresos y esas cositas Aparte de estas nuevas cositas del cual inicio de sesión También se ha habido un pequeño rumor que no es cierto Pero bueno, os vengo a traer Y es que se van a acercar nuevas incursiones a Pokémon GO Ya sabéis que bueno, aparte en Joen hay muchísimos Pokémon más legendarios Hay todavía otros 5 Pokémon más legendarios Y aparte bueno, de ese sistema climático, de esa tercera generación Pues Pokémon GO, quienes siguieron ha traído nuevas incursiones Y nuevos Pokémon, ya sabéis que algunos son más fáciles que otros Y bueno, hay habido en Twitter, me parece que no sé En Pokémon GO de Chile, no es una página oficial de Pokémon GO Sin que han querido anunciar que dentro de poco Habrá nuevos eventos para hacer nuevas incursiones Con Pokémon legendarios de joven Como son, ya sabéis, Regiro, Regia y Registe, Latios y Latias Por supuesto, esta información no es completamente real Pero os la quería traer por si alguien lo ve por ahí Que no es oficial, ¿vale? Esto no es nada oficial Porque como he dicho, es una cuenta de Twitter Pokémon GO de Chile No es una cuenta oficial que tenga el tick, por así decirlo Como Pokémon GO normal Así que como no es oficial Solo os quería traer esta pequeña información Por si alguno lo vea, que sepa que no es oficial Y que hasta que Niantic, por así decirlo En su página oficial de Facebook O su página web de Niantic O lo publique en sus cuentas oficiales Realmente no es real, ¿vale? Para que directamente lo tengáis en cuenta Por si alguno lo ve También os quería comentar esta pequeña curiosidad Que he encontrado en Twitter Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado estas dos pequeñas novedades Bueno, la de las incursiones no mucho Porque claro, realmente no se sabe si es real o no Así que nada más Espero que os haya gustado Que sigáis disfrutando y divirtiéndoos con Pokémon GO Capturadlos a todos Que todavía quedan muchos Pokémon Así que nada más Gracias a todos Luego vemos los próximos vídeos ¡Hasta luego!